Buenas. Hola, buenas. Necesitaba alguna Pascua. Sí, fíjese bien. ¿Gusta que le ayude? Por favor, fíjese que ando buscando unas, porque mi mamá quiere decorar ahorita para el 24, ¿verdad? Para Gabriela, algo característico de la Navidad es poder llevar una Pascua a casa. En cuanto a las decoraciones que solemos tener como salvadoreños para Navidad, en lo particular, pues a mi mamá le gustan, a muchas personas de mi familia le gustan, vamos a decorar todo con lo rojo, con el árbol de aquí, entonces siempre solemos recurrir a las Pascuas. Como ella y muchos salvadoreños buscan una llamativa planta para brindar un ambiente característico de Navidad en su hogar. Pues las Pascuas creo que en esta época tienen un significado como bastante navideño, ¿verdad? Entonces esta flor ya que trae mucha alegría, también el sentimiento navideño, que creo que es una época que a todos nos gusta bastante. Y es que puede complacer a cualquier gusto o tipo de decoración con sus diferentes colores. Sí, hay muchos colores, digamos que está la roja, maría, blanca y esta es la Pascua, le dura casi tres meses la floración, porque hay clientes que siempre preguntan que si es de temporada, si es de temporada, pero igual la Pascua le dura los cuatro meses casi floreando. Entonces yo creo que más que todo es la alegría y el recordar a esta época, que es lo que trae más emoción para nosotros. Una vez tengamos una Pascua en casa, también es importante saber cómo cuidarla. No regar la planta encima, porque la planta, el agua mancha la flor, entonces tiene que ser siempre más que todo abajo en la maceta. El riego es cada cuatro días, por lo menos un vaso de agua normal. Una Pascua la puede tener, digamos, en sombra con bastante claridad, le puede dar sol por lo menos media mañana. En el mundo existen más de 100 especies de Pascuas y en su mayoría de ser cuidadas como se deben, pueden durar años y hacer más vistosa su decoración en las próximas navidades. Alejandra Mazariego, TCS Noticias.